Tenemos una sorpresa internacional en este estudio ¿Quién no ha bailado estas canciones clásicos? Clásicos, himnos de algunos programas juveniles de su tiempo también Es por eso que está aquí, en el estudio, King Africa ¡Saltando sin parar! ¡Salto! ¡Sin parar! Y salta, y salta Salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Salta, 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 y salta, y salta, y salta, salta, salta Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco, no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar ¡Como salta, chico! Y salta, y salta, y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, 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 salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Moviendo tu cuerpo, muy pronto entenderás La zamba que bailo es un éxtasis total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, y salta, 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 salta Y salt, y salta, 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 salta Y salta, y salta, y salta, 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 salta ¡Bien! Y salta, y salta, 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 salta Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco, no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, 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 salta Y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, salta, salta Moviendo tu cuerpo, muy pronto entenderás La trampa que bailo es un estatis total Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando, saltando sin parar Y salta, y salta, 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 salta Y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, salta, salta Gracias, Simba Y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta Y salta, y salta, y salta Y salta, y salta, salta Y salta, y salta, salta Y salta, y salta, salta Gingo Fuerte el aplauso para la Kinga Música ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa Con el Gingo Oye, sabemos que vas a estar en Quillota y en La Blondie Esta noche, en Manchester, en Quillota Mañana sábado, fiesta aquí en La Blondie La próxima semana, Rancagua y La Serena Perfecto, con toda la gente copada King África, atención Toda la gente de Quillota, de La Blondie ¿Y de Rancagua? Rancagua y La Serena Rancagua y La Serena, perfecto Muchas gracias por haber estado con nosotros